Bueno chicos, estoy acá continuando, resultó que se había... No, 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 corre, 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 para allá, corre, ahí está el creeper, au, se resultó que se me había apagado la computadora, o la PC, ¿dónde está el creeper? Yo lo quiero traer a la lava para que caiga ahí y queme y no explote y yo no pierda ningún corazón, porque ya he perdido algunos. Bueno, voy a colocarme en creativo para comer un poquito de comida. No pienses que estoy viendo, porque de ahí se puede notar de que yo estoy jugando, porque si no, no, porque si no, no, porque si no, no, porque si no, en este video no le hubiera pedido a alguien que me grabe. Bueno, ya que soy en creativo, el B6, voy a sacar un poco de comida, porque no mato al maldito creeper. Voy a hacerlo a explotar. Ahora, ¿dónde quedó? Acá está. Acá está el michero. Al encendedor lo habían dicho. ¡Aaah! ¿Ya había explotado? ¿Ya había visto una bruja? Acá, acá la había visto. Ustedes la han visto también, con sus propios oídos. Es broma, con sus propios ojos. No, ¿dónde está la bruja? Para yo quemarla. ¿Dónde está? ¡Bruja! Brujita, ¿dónde estás? ¡Bruja! ¡Bruja, ¿dónde estás? ¿Dónde está la bruja? ¡Bruja! ¿Dónde está la bruja? No, 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 no. ¿Dónde está la bruja? ¿Bruja? ¿Dónde estás? Vamos a ver, vamos a buscar, vamos a buscarla. Un día que no importa. Un día no importa. Luego la quemaré en una candela. En la bruja. Sí, porque con los mecheros pueden producirse el fuego. Si no, con el encendedor, con esto, se pueden producir el fuego, pues si no lo salen. Bueno, si yo entro en survival ahí, voy a deshacerme del encendedor. Aunque ya tenía una en mi casa. Voy a colocarme en survival, survival, cero. Miren. Me quemo, me quemo. Corre, corre, corre. Oh. Ah, vaya. Pero bueno, voy a apagarlo. Ya está. Bueno. Parecer. Creo que ya se.